Con el transcurrir de los años se ha hecho evidente que la Federación Rusa necesita renovar su flota de bombarderos tácticos. Para comprender esto, es importante señalar que la mayoría de las unidades en el arsenal ruso provienen de la era soviética. De hecho, su exponente más moderno vio la luz en 1981. Con 40 años de servicio a sus espaldas, el Tupolev Tu-160 vuelve a subir al escenario mundial de la aviación militar ya que será completamente renovado para actuar en el siglo XXI. Mientras espera la llegada de su nuevo proyecto de bombardero sigiloso, el PAC-DA, el Kremlin ha decidido renovar su arsenal aéreo con los nuevos cisnes blancos, el Tu-160M y Tu-160M2, dos variantes del clásico Tupolev soviético que presentan muchas novedades. Con sus características expandidas, especialmente el alcance y la velocidad, además de la capacidad de portar misiles hipersónicos, los nuevos bombarderos tácticos rusos prometen satisfacer la carencia de brutalidad aérea del Kremlin. También poseen un nuevo tipo de radar extremadamente sofisticado que les permite a las naves disparar hacia atrás, conocido como RLS o radar retrovisor, y aumenta la capacidad de autodefensa del Tu-160. Con estas actualizaciones, Rusia asegura que el avión soviético resurgirá como el ave Fénix de sus cenizas. Hoy conoceremos en detalle todos estos elementos y cuál será el rol del cisne blanco en el futuro. Si analizamos el gran arsenal de la Fuerza Aérea Rusa, rápidamente nos daremos cuenta que la potencia que tienen en materia de cazas no se ve equiparada por sus bombarderos pesados o tácticos. Lo cierto es que el Kremlin tiene una enorme deuda para con estas aeronaves que, probablemente, sean las que menos han avanzado en los últimos 40 años. El pobre y anticuado estado de los Tupolev ha llevado a que incluso fuentes del Ministerio de Defensa de Estados Unidos se burlaran de las aeronaves rusas y dijeran que su lugar eran los museos históricos, no los campos de batalla. El Kremlin también es consciente de esta falencia, ya que hace años comenzó su proyecto de bombardero táctico PAC-DA, el cual incluye elementos de sigilo en un diseño muy similar al V-2 Spirit norteamericano. No obstante, el desarrollo del novedoso avión se ha visto retrasado varias veces y la fecha de ingreso al servicio se vislumbra para finales de la década de 2020. Mientras tanto, decidieron buscar una solución a corto plazo, que pudiera satisfacer las necesidades que plantea la guerra del nuevo milenio. Fue en 2005 cuando nació el proyecto para modernizar los antiguos Tupolev-260 que descansaban en los hangares rusos. Rusia cuenta con 16 de estas bestias y otras 19 se encontraban en los arsenales de Ucrania, pero fueron devueltas a territorio ruso, aunque su destino actual es incierto. Primero, veremos los aspectos del Cisne Blanco que no han sido tocados desde su introducción en 1981. Se trata de un bombardero táctico, es decir, con capacidad de desplegar armamento nuclear. Su largo es de 54,1 metros, su altura de 13,1 y su envergadura varía según la posición de las alas. Una parte importante del diseño del Cisne Blanco, además de la forma estilizada de cuello largo que le brindó ese apodo, es que sus alas son de geometría variable, por lo cual pueden desplegarse o retraerse según las necesidades del avión. Con una inclinación de 66 grados, dan 35,60 metros de envergadura, que se extiende hasta 55,70 a 20 grados de inclinación. El Tu-160 pesa 111 toneladas vacío y su peso máximo al despegue es de 275 toneladas. De esta capacidad de carga, unas 80 toneladas, divididas en dos bahías de armas internas, están dedicadas a portar misiles y bombas. Su velocidad máxima operativa es de 2.222 kilómetros por hora y su alcance es de 12.300 kilómetros, aunque en el caso del Tu-160M se ha visto ampliado hasta los 15.000 kilómetros. Esto se debe a que los clásicos motores Turbofan Samara Truth NK321 del original fueron reemplazados por una nueva versión de los mismos, el Kuznetsov NK3202, que, si bien conserva el empuje y la velocidad máxima, brinda mayor autonomía y rango operativo. Lo que realmente diferencia a los Tu-160M y M2 de los originales es su aviónica actualizada, que incluye sensores de detección de larga distancia, pantallas digitales, sistemas de navegación inercial Doppler asistidos por GPS, conexión satelital y control fly-by-wire. También integra un novedoso radar retrovisor, que es capaz de ubicar objetivos en un área de 180 grados desde la cola del avión. Esta visión de la retaguardia aumenta enormemente la capacidad de autodefensa de la nave, ya que puede disparar misiles para interceptar casas que le estén persiguiendo, así como proyectiles aire-aire o tierra-aire. Esta tecnología comenzó a estudiarse en 1980, pero jamás se utilizó hasta ahora. Los rusos consideraron que para un bombardero pesado que está a merced de los casas, ese sistema es de un alto valor. La versión Tu-160M2 es muy similar a la 160M, pero con dos grandes diferencias. En primer lugar, se trata de aeronaves construidas desde cero, utilizando los planos del Cisne Blanco y la aviónica más moderna. La segunda característica es que es capaz de lanzar proyectiles tan letales como el Kinshal, un misil balístico hipersónico con capacidad nuclear. El KH-47M2, también conocido como la Daga, fue introducido en 2017 como una de las superarmas presentadas por Vladimir Putin. Su rango máximo, al ser disparado desde bombarderos, es de unos 3.000 kilómetros y su velocidad máxima varía de Mach 10 a Mach 12, según la fuente que se consulte. A grandes rasgos, esto significa que el Kinshal es capaz de alcanzar un objetivo en el límite de su rango en unos 12 minutos. El KH-47M2 está propulsado por un cohete de combustible sólido y porta una cabeza explosiva capaz de cargar hasta 500 kilogramos. Como mencionamos anteriormente, puede utilizar ojivas convencionales o nucleares, lo cual lo convierte en una brutal amenaza a bordo de un bombardero táctico como el Tu-160. Para darnos una idea de lo que esto significa, si el Kremlin quisiera lanzar un ataque con los Tupolev y los Kinshal contra Washington, se podría llevar a cabo en un lapso de tres horas desde el despegue de los aviones hasta el impacto de los misiles sin contar el regreso. Si consideramos un objetivo mucho más cercano para Rusia, como es Ucrania, un golpe devastador podría llegar en cuestión de segundos. Si a esta información le sumamos que el margen de error del Kinshal es de tan solo un metro, podemos ver que su letal apodo, la daga, está completamente justificado. La Fuerza Aérea de la Federación Rusa ya utilizó el Kinshal en Ucrania cuando unos bombarderos Tu-22 los lanzaron para destruir un depósito de armas subterráneos que fue completamente devastado. Más tarde, tres misiles impactaron sobre Odessa y algunos MiG-31 fueron vistos portando estos proyectiles en la región de Kaliningrado. En un intento por desestimar la potencia del Kinshal, el presidente norteamericano Joe Biden dijo al respecto, como todos saben, es un arma importante, pero carga la misma ojiva que cualquier otro misil balístico. Realmente no hace tanta diferencia, excepto que es casi imposible detenerlo. Evidentemente, los estadounidenses son bastante conscientes del poder que implican los bombarderos rusos actualizados sumados a los nuevos proyectiles del Kremlin que ya parecen no pertenecer más a los museos, sino a los campos de batalla. Los cielos del Ártico Norte pronto serán ocupados por una enorme silueta, una bestia sigilosa equipada con misiles hipersónicos capaces de destruir vecindarios enteros. No es ni un B-2 Spirit ni el novedoso B-21. Se trata de su principal competencia, un proyecto que Rusia tiene en marcha hace años y que recién ahora está dando sus primeros pasos hacia el campo de batalla. Desde tiempos soviéticos, la industria aeronáutica ha sido un orgullo para Rusia y los bombarderos son una especialidad de la caza. Hace tiempo que la Fuerza Aérea rusa no actualiza su flota de bombarderos, pero la intención del Kremlin es que su próxima unidad sirva como ingreso a la nueva era de la aviación militar, en la cual las capacidades furtivas y de detección están en el centro de todo. En este video te llevaremos a Kazan, ciudad donde se está construyendo el PAK-DA, un bombardero ruso de última generación para competir mano a mano con la OTAN. ¿Un proyecto posible o simplemente otro delirio del Kremlin? ¡Acompáñanos a descubrirlo! Si bien Rusia es una auténtica potencia en materia aeronáutica, lo cierto es que la tecnología furtiva ha sido siempre una especialidad estadounidense. Históricamente, el gigante norteamericano lleva una ventaja tecnológica que comenzó con el legendario F-117 Nighthawk y que Washington espera perpetuar con el desarrollo del B-21 Rider. Para Vladimir Putin, esto es inaceptable. En el futuro cercano sueña con disputar el trono de los bombarderos furtivos con el PAK-DA, su más reciente juguete, uno que dentro de poco tendrá sus primeras pruebas de vuelo. Para asegurar buenos resultados, Putin puso a cargo del proyecto a la legendaria empresa Tupolev, responsable de los icónicos bombarderos soviéticos Tu-22M y Tu-160 utilizados durante la Guerra Fría. Por supuesto, acorde a la tradición soviética, el Kremlin mantiene bien guardada la información sobre este modelo, por lo que muchos de los datos que te brindaremos son suposiciones. En otras palabras, hasta que no veamos al PAK-DA volando, es sensato tomar las afirmaciones rusas con pinzas. Comencemos por aclarar que PAK-DA es tan solo una abreviación de un nombre mucho más largo que podemos traducir como Complejo Aéreo Prospectivo para la Aviación de Largo Alcance. La necesidad de un nombre más corto es evidente. Pero en esa oración hay varios conceptos interesantes que dan una pista de lo que busca Putin. La idea de largo alcance resulta fundamental para los enfrentamientos del futuro. Se estima que el PAK-DA tendrá un rango operativo de 12.000 kilómetros, lo que significa que podrá llevar el poder balístico ruso de Moscú a Buenos Aires, Dallas o incluso el norte de Australia. Los tripulantes no deberán preocuparse por recargar combustible ya que estará preparado para volar por 30 horas rodeando su objetivo u ocultándose entre las nubes más altas. En cuanto a su diseño, los ingenieros se basaron en gran medida en el Tu-160, pero con retoques para hacerlo más aerodinámico. Desde arriba, la nave se asemeja a una manta raya con sus aletas extendidas. En los prototipos se puede ver una bahía de armas instalada detrás de la cabina de mando, una forma similar a la aplicada en el bombardero biplaza B-2 Spirit. Antes, te comentamos que el PAK-DA será capaz de esconderse durante horas entre las nubes. La intención es que pueda operar perfectamente hasta los 20.000 metros de altura. Esto es beneficioso tanto para escapar de los potentes radares modernos como para llevar a cabo operaciones de ataque en objetivos fuertemente protegidos. A tales altitudes hace falta una motorización potente, por lo que posiblemente se empleen cuatro motores turbofan al 41 F1 que le brindarán una velocidad subsónica bastante menor que la de su antecesor, el Tu-160. Este dato es importante ya que inicialmente se había coqueteado con la posibilidad de que el bombardero fuese hipersónico, es decir, que supere los 3.400 kilómetros por hora. Finalmente, en 2013, el Buró ruso tuvo que cambiar este requisito para favorecer otras prestaciones como el sigilo y la carga de armamento. Hablando de datos más generales, expertos aseguran que el PAK-DA será capaz de operar incluso a temperaturas de 50 grados bajo cero y sobrevivir los efectos de una explosión nuclear. Algunas versiones hablan de alas de geometría variable, aunque esto último no fue confirmado. Pero el concepto de un bombardero implica poder de fuego y en abundancia. Se estima que esta nave contará con cerca de 30 toneladas de armamento. Para darte una dimensión, esto es el doble del armamento que podrá transportar el B-21 estadounidense. En su arsenal, el PAK-DA contará con bombas convencionales, misiles nucleares e incluso misiles hipersónicos como el KH-95 y el KH-47M2. Ya hemos señalado en otros videos que incorporar este tipo de armamento está en las agendas de las principales potencias. Y Rusia no se podía quedar por fuera de la obsesión hipersónica. Según la Fuerza Aérea Rusa, será capaz de lanzar todas las armas existentes y futuras, estará equipado con lo último en comunicaciones y guerra electrónica y además tendrá una firma de radar ínfima. Pero más allá de estos anuncios maravillosos, ¿en qué punto de su producción está el PAK-DA realmente? Ahora sí, continuemos conociendo el bombardero de su rival euroasiático. Para evaluar qué tan factible es el PAK-DA es útil hacer un repaso por su historia. Los primeros rumores de un nuevo bombardero furtivo comenzaron en los 90, pero no fue sino hasta 2007 que se presentó la primera propuesta concreta para materializar los sueños del Kremlin. Los requisitos presentados por la Fuerza Aérea daban como resultado un avión igual de veloz que el legendario Tu-160, pero con la capacidad de portar nuevos armamentos y de incorporar tecnología furtiva. Luego de los austeros años 90, era momento de actualizarse y demostrar al mundo la capacidad tecnológica de la Federación. Pero recién en 2013 hubo nuevas noticias del proyecto, esta vez confirmando que se trataría de una nave furtiva, pero de velocidad subsónica y no hipersónica, un sacrificio necesario para mejorar el sigilo del nuevo bombardero. Pasaron otros seis años y desde la planta de aviación de Kazán se presentó con bombos y platillos el primer prototipo de la misteriosa nave. Pero al día de hoy aún no se llevaron a cabo los primeros ensayos. Se estima que entre 2024 y 2025 se dará el primer vuelo del tan esperado bombardero que ya ha recibido el apodo de El Mensajero. Es una incógnita si su mensaje será contundente o se perderá en el camino cual teléfono descompuesto. Rusia no quiere repetir la tortuosa experiencia vivida con su casa de quinta generación Su-57, el cual tardó más de una década en estar listo para entrar en servicio y aún no se reportó su producción en serie. ¿Los ingenieros de Putin tomaron nota de los errores del pasado? Esa es una respuesta que solo el tiempo nos podrá brindar. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el comentario fijado y en la descripción también te dejamos enlaces a otros videos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.